Hola, soy Jordi, de la tienda Naturagua de Barcelona. Una frase muy conocida y cierta nos dice que somos lo que comemos. Siendo un pelín más estrictos, podríamos decir que somos lo que digerimos y absorbemos. Cada día es más común encontrarnos con problemas de alergias, problemas con problemas de flatulencias, distensión abdominal, intolerancias, malas digestiones. En definitiva, problemas de digestión de alimentos y problemas de absorción de nutrientes. Nuestra salud en general depende básicamente de, y en gran medida, de nuestra salud intestinal. Debemos digerir bien los alimentos y absorber bien los nutrientes. Recomiendo una buena y variada alimentación, evitando en lo que se pueda alimentos procesados, alimentos refinados, azúcares y haciendo especial hincapié en verduras, alimentos fermentados y nunca olvidar las formas de cocción, dependiendo de nuestra fortaleza o debilidad digestiva. A veces es mejor perder algo de nutrientes en la cocción, pero mejorar la digestión y absorción de nutrientes. Un suplemento que muchas veces es necesario son las enzimas digestivas. El laboratorio OSCAL presentó no hace mucho las superenzimas. Este producto tiene 11 enzimas digestivas distintas y 7 plantas carminativas. Su forma es en bicapa, es decir, que las enzimas, incluso las plantas carminativas, se van liberando donde debe, unas en el estómago, otras en el intestino, su acción es más prolongada y lo que van a hacer será mejorar la digestión y la absorción del alimento. Tomar una cápsula al día antes de la comida principal nos va a mejorar la digestión del alimento. También contiene betaína, que esto nos va a ayudar en los casos, sobre todo, de ardor de estómago porque falta de fibroclorhídrico. En definitiva, yo recomiendo tomar una tableta antes de la comida principal y de esta manera seguramente mejoraremos nuestras digestiones y absorciones.